Vamos al banco y verás qué bonito, anunció AMLO desde tempranito, cuando retira Arturo Herrera y propone a Victoria de Jalón. Victoria Rodríguez Ceja es la propuesta hoy y viene desde egresos, desde el SAT con decisión. Y ya se verá Victoria, como jala tu gestión, pues estando en egresos de endeudarnos los libros, vamos al banco y verás qué bonito. Pues ahora por vez primera, será mujer quien lo encabeza al Banco de México hoy. Arturo ya se veía frente al Banco Superior, pues de crédito y hacienda fue seguro servidor. Toma chango tu banana que viniendo no la vio, de repente sin aviso el presidente lo bajó. Porque como en el amor, como en la guerra, todo se vale. La nota emociona al ratificar en la Suprema Corte una magistrada más. Y algo más también de paridad hay que decir, y algo más también que yo voy a repetir. La eligieron a Loreto Ortiz con 92 de 144 votos. ¡Wow! Olga Sánchez Cordero al Senado presidir, califica este hecho, gran salto femenil. Y algo más también para la Corte Nacional, que esta nueva marca es histórica en verdad. Y algo más también cuatro mujeres albergar en la Suprema Corte. Es un salto nacional. ¡Que muere el techo de cristal! Catarsis 22 Pablo Sánchez 22 ... ¡Gracias!